¡Suscríbete al canal! Una mujer se golpea el pecho ferozmente con una imagen del milagro, pidiéndole a este que castigue sus actos de los cuales se arrepiente hasta el punto de atravesar su propia carne, quitándose la vida. Al convertirse en piedra, arrancamos de ese pecho pétreo y sin vida a la figura del milagro, ahora convertida en la espada del penitente. Y tras despertar en un mar de cuerpos sin vida, con ese casco puntiagudo tapándonos el rostro y en perpetuo silencio, comienza nuestra aventura a través de la penitencia. La fe, el dolor, la sangre y el arrepentimiento. Blasphemous es un metroidvania pixelado y visceral que batió récords en Kickstarter siendo un juego español inspirado en la Semana Santa y retorciendo el imaginario religioso hasta la locura. Finalmente llega el día de lanzamiento y aunque no es perfecto y tiene cositas que no terminan de convencerme, sería absurdo no admitir que estamos ante un muy buen juego, que yo personalmente he disfrutado sobremanera. Controlaremos al penitente con ese casco ahora ya tan característico y nuestra misión será terminar con una aflicción que ahoga a la tierra y a sus gentes. Para ello, antes de poder acceder a la puerta sagrada, deberemos realizar tres humillaciones. Terminar con tres grandes enemigos que a su vez viven su propia penitencia ante el milagro y están sometidos bajo el yugo de la aflicción. O esto, en parte, es lo que yo he ido desentrañando del argumento, ya que Blasphemous no te lo pone fácil. Nunca te dejará claro cristalino lo que estás llevando a cabo. Eres tú el que deberá ir entendiendo la trama a través de conversaciones rebozadas en metáforas y alegorías religiosas, momentos visualmente conmovedores, y textos y leyendas de los objetos que vayas encontrando. No es algo nuevo, pero han conseguido generar una necesidad enferma de querer ir desentramando nuestro papel en un mundo autoflagelado y oprimido por una férrea fe en el castigo físico, espiritual y el arrepentimiento. Es como un morbo desproporcionado que te atrapa desde el minuto uno y no te suelta nunca más. Falta la buena comunidad que bucea ahí dentro y termine por sacar todo el lore, que llegará y yo aquí que la espero. Blasphemous es un metroidvania, sí, pero no al uso. Incluso con una distribución del mapeado tan tan clásica, dividido en pequeñas zonas, cada una con su aspecto, música, enemigos y distintos retos, rara vez necesitarás algo para acceder a cierta zona, que ocurre, pero en general serás más o menos libre de tomar la dirección que quieras y tumbar ciertos bosses en el orden que te apetezca, excepto cuando toca hacer X, te podrás ir moviendo en cierta dirección implícita en la dificultad, pero que si te ves con valor y paciencia, te la puedes pasar por donde no brilla el sol. Al encontrar los altares de mea culpa inteligentemente escondidos por todo el juego, podremos mejorar nuestra espada con un pequeño árbol de talentos. Esto nos costará lágrimas de enmienda, que conseguiremos al derrotar enemigos y serán básicamente la moneda de juego que gastaremos también en la tienda de esta señora. Es importante no ir a lo loco y rebuscar con ansia, ya que es posible que tras una zona especialmente complicada, te des cuenta que justo antes de entrar, te habías dejado varias mejoras clave. Se nota como un castigo, como que se ríen de ti por no empaparte en la exploración, pero es un castigo muy inteligente y bien llevado. Así que ya te digo yo que vas a hurgar en todas las zonas, porque además no sabes qué clase de almas atormentadas vas a encontrar en la siguiente habitación. Pero no querrás perderte ninguna, algunas te ayudarán, otras te darán pequeñas misiones secundarias. Y luego están los enemigos, que el arte de Blasphemus es increíble y ha quedado fuera de toda duda hace tiempo, en mi opinión. Pero ya no solo son los gráficos cuidadísimos y las animaciones que dan placer sexual y asó de verlas, son los escenarios o los fondos recreando grandes obras de la arquitectura de Andalucía, dando un peso casi real a algunos momentos. El diseño de enemigos es una puta barbaridad. No hay uno que no tenga una personalidad inmensa y no hablo de los bosses, que luego llego, hablo del enemigo más básico hasta el más elaborado. Todos son una puñetera virguería llena de detalles. Luego está este, que es el mejor enemigo de la historia. No te miente, no existe prepotencia ninguna en su mirada. Este tío va de cara. ¡Nya! ¡Nya! Espera, que este no le he hecho parry. ¿Cómo ataca este tío? ¡Coño, vale! O sea, él va andando tonoble hacia adelante y si estás en medio es tu problema. Lo que nos lleva al combate y a la progresión del personaje. Nuestra única arma será la espada, la cual, ya os digo, podremos mejorar no solo para hacer más daño, sino darle distintas habilidades, caer con fuerza, hacer una esquiva con golpe, un ataque a distancia, cargar un ataque potente, el cual no he utilizado nunca porque me suelen partir la cara mientras cargo y no le veo yo un planteamiento de demasiado uso, pero bueno. Tenemos un salto, una esquiva y el parry. La esquiva será constante para sobrevivir, pero el parry, el parry es la hostia. Es quizá casi lo único en lo que es benevolente Blasphemus desde el inicio. El margen de tiempo para realizarlo no es grande, pero tampoco pequeño. Y tras hacerlo bien, descargaremos la espada con tremendísima fuerza. Si dejamos al enemigo al borde de la muerte, podremos realizar un magnífico fatality que da gusto y cosita de verlo a la vez. El tema será prenderse los ataques de todos los enemigos, ya que muchísimas veces nos atacarán distintos a la vez. Y aquí es donde durante hora y media yo tenía ganas de quemar una catedral. El inicio de Blasphemus es jodido. Todavía no conoces a los enemigos, a qué le puedes hacer parry y a qué no. Y si encima escoges una ruta complicada, por no decir denunciable, lo que te encontrarás es injusticia a paladas. Desde el inicio el combate parece pensado para uno contra uno y cuando te atacan 4-5 no eres capaz de reaccionar y mueres. Y luego pues vuelves a morir. Reaparecerás en los altares de guardado, colocados de forma estratégica para tensarte bien el culo. Y deberás ir a buscar tus fragmentos de culpa donde palmaste. En Blasphemus no pierdes la moneda de juego al morir, sino que unas espinas cubrirán tu barra de fervor. Que llenas a espadazos y con la que realizas ataques mágicos, que irás descubriendo aquí y allá. Deberás recuperar los fragmentos para volver a tener toda la barra. Y estos fragmentos, en forma de estatua etérea, se acumulan con cada muerte. Pudiendo llegar a quedarte sin magia. O eso, o encuentras estas estatuas que te liberan de toda culpa. Limpiar la culpa. A cambio de 200, tengo. ¿La culpa? A la culpa es lo de los pinchos de la magia. ¡Hala, recuperao! Muchas gracias, hermoso. Así me gustan a mí las estatuas y los peluqueros. ¡Callaos! Es que no molen... ¡Uy! ¿Esto se rompe? No sé, se puede romper esto. Hostia, pues sí que se ha roto. Habiendo jugado algún Dark Souls, esto no tendría que haberlo hecho, ¿no? No, no pinta que no. Tendrás también matraces de vida para recuperarla al recibir daño. Y puedes encontrar más a medida que exploras. Yo no he encontrado forma de mejorar la cantidad de vida que recuperan los matraces. Con lo que su uso llega a ser irrisorio. Necesitas gastar 4 para recuperar una porción significativa de vida. Y suerte tengas del boss que te da todo ese tiempo antes de reventarte, repito. Si hay alguna mejora, no la he encontrado. Si no existe, deja los matraces sin utilidad coherente cerca del final. La injusticia inicial empieza a cobrar sentido cuando entiendes que no hay un camino prefijado. Pero sí algunos más permisivos que otros. Además, a medida que mejoras tu barra de vida con esta figura empalada y ganas más fervor, la injusticia va dejando paso a combates mucho más ajustados. Y a una sensación de progreso agradable. Menos esta habitación. Esta habitación es de cárcel. O sea, ¿a quién se le ocurrió esta broma? O sea, casi una puta hora aquí metido. ¡Qué asco todo! La pega que tiene esta progresión es que por lo menos en mi caso, y tras unas 5 horitas de juego, Blasphemous deja de lado la dificultad para centrarse en la exploración. Y en ciertos casos, el plataformeo. El cual a veces funciona como un tiro, mientras otras falla y te costará bastantes vidas. En esos pinchos de muerte inmediata por no haber clavado un salto que estás convencido de haber hecho bien y se te queda cara de tonto. A las pocas horas, mi penitente era un dios entre insectos, y aunque sigues muriendo, termina por ser algo casi anecdótico. Con bastantes habilidades conseguidas, buenas pasivas y bien de vida, Blasphemous rebaja muchísimo su dificultad. Nunca deja de ser entretenido, pero excepto contadísimas ocasiones, deja de ser un reto. O yo soy muy bueno, que lo soy, y además el más guapo, o la necesidad de crear una progresión agradecida y constante, sacrifica la dificultad extrema que entiendo era una de las ideas originales. Y a nivel de combate, aunque mole mucho ser una bestia destructora, pues me ha dejado un poquito a medias. Aparte de esta dificultad, habrá quien encuentre muy poca profundidad en el sistema de mejoras. A mí me ha parecido guay, cuadra con la duración del título y existen los objetos pasivos. Para mí es más que suficiente, pero entendería que si hay alguien que esperara más y no lo tiene, pues se quede un poco bluff. Si rebuscas bien, además, encontrarás objetos que entregar en lugares insospechados, es una colección de huesos que algo te dan al tenerlos todos, que todavía no sé qué es. Pero lo más importante serán los artefactos y las cuentas del rosario. Estos serán objetos que te darán mejoras pasivas, algunas buenas, algunas reguleras, algunas todo a la vez, y es una forma fantástica de adaptarte a los combates que vas encontrando. Puedes aumentar las cuentas del rosario para meterle más ítems, pero necesitarás cierto objeto que, de nuevo, no sabrás dónde entregar. Así que toca explorar exhaustivamente, pero te aseguro que cada vez que hurgas en los mapas, siempre recibirás una recompensa genial, y es algo que me encanta. También te digo que es verdad que ítems de mejoras pasivas hay muchos, pero unos pocos van tan bien que no he tenido la necesidad de intercambiarlos casi nunca, solo en este boss o en esa historia. Y hablando de los bosses, son espectaculares y sorprendentes, pero sus mecánicas de ataque, excepto algunos, son fáciles de aprender y esquivar. Todos se te graban a fuego en el cerebro, pero por su aspecto, más que por sus movimientos, contra los que más me ha gustado luchar, son los que están a tu nivel, a los que puedes hacer buenos parries y tener una lucha, comillas, igualada a comillas. Por otro lado, tienes también los más locos y absurdos, que también me han resultado más sencillos, pero da gusto de verlos. Algo más de 10 horas me ha durado y me quedan muchas cosas por encontrar y un final que descubrir, así que sumadle unas horitas más. Blasphemous tiene cosas que no me convencen en su progresión, dificultad o plataformeo, pero por otro lado, tiene una infinidad de historietas geniales, variando y añadiendo conceptos al gameplay dependiendo de en qué zona estés, por ejemplo. ¿Sabes cuando vas a una habitación y te estás convencido que la buena era la otra? Coño, no he llegado. ¿Qué es eso? ¡Oh, bula! El botafo meino, ¿pero qué es esto? ¿Pero y el tamaño? A ver, judir. Señores feligreses, vamos a organizarnos un momento que tenemos un enemigo común. Como va el que maneja la cuerda, estamos todos jodidos. En algunas eran palancas, en otras tensores, en otra gas venenoso o fuego y la enormidad de algunos fondos te hace sentir pequeño y a la vez aumenta las ansias de seguir, la música funciona bien. Pero he echado en falta algún tema realmente memorable, algo que se me quede grabado en la cabeza. No se busca épica, sino melancolía. Y cuadra bien con la premisa, aunque algunas zonas como la montaña nevada tengan un tema tan cortito generando un loop que termina por cansar. A mi parecer, la banda sonora queda en un segundo plano cuando debería tener una fuerza gravísima. Pero en general, suele tener un sentido y acompaña bien. También mentiría si no te dijera que hay algún tema que está bastante chulo. El diseño de los niveles, los enemigos, el arte, el gameplay, la cantidad obscena de secretos y sitios por encontrar y el lore por descubrir. Blasphemous lo hace casi todo de forma sobresaliente y no deja nunca de sorprender. Todo esto mezclado con la fuerza que da el imaginario religioso, aprovechando lo más oscuro y retorciéndolo hasta niveles aberrantes, cosa que me ha dejado la cabeza loquísima. Hay algunos bugs menores que yo casi no he visto ninguno, pero entiendo que estará todo arreglado para el lanzamiento. Ha sido una espera muy larga la mae que me parió, pero Blasphemous, incluso brillando en algunos aspectos mucho más que en otros, es un buen juego que merece la pena. Al terminarlo de madrugada, decidí volver sobre mis pasos y seguir explorando. Un rato más, irme a otras zonas, a sitios que digo, aquí me ha quedado algo abierto, aquí no, aquí no había alguien con el que hablar. Yo hice esto, al terminar un juego para una review, seguí jugando, sin grabar, sin pensar en el guión, por placer. Eso para mí, ¿qué quieres que te diga? Es petarla, pero como muy fuerte. Me ha costado mucho encontrar este easter egg, pero es muy bonito, porque aparte de juegos de fuera, estos son estudios de desarrollo españoles, homenajeados en un videojuego español, que este año sí va a hacer dinero, al que se lo aplique no se lo cree esto. Todo esto es, cuidado ahí, blasphemous, lo tenéis en Steam, GOG, Humble Bundle, mi link en la descripción, no me arrepiento de nada, y Switch a 24,99, y los vale sin problema, los vale todos. O sea, no tengáis miedo ni duda, albergueis en corazón palpitante, no sé qué digo, lo vale todo absolutamente. ¿Esperaba algo más de reto? Igual, pues sí, pero si miro el cómputo general, con plataformeos regulares a veces, con picos de dificultad saliendo de la nada en habitaciones absurdas. ¿Alguna traducción por ahí que para mí no se explica del todo bien? Y de más mondongadas, yo me lo he pasado como Dios, y al final es lo que me llevo, entre parches irán mejorando cosas y añadiendo otras nuevas. Pero así, de base, es guapísimo. Y si no, oye, pues espérate un poco, yo tus finanzas no las conozco. Y es que te diga, sois adultos, ¿eh? Igualmente, también es muy guapo ese plato que vamos a rellenar de parmesano rallado hasta que no veas el suelo de la cocina. Le echas pimienta negra, un toquecito de sal y coges los espaguetis directamente de la olla, y sin escurrirlos, los metes en el plato con queso. Remueves, añades un poco de agua con la que has cocido la pasta, vuelves a remover hasta que quede cremoso, y tienes los espaguetis al parmesano apimientado, más fáciles y puto ricos de la historia. Pilla pasta, sí, todo sencilla y de depravación que será. Pilla, para ti. Pilla pasta, sí, todo sencilla y de depravación que será. Gracias.